Este es un programa que nosotros siempre realizamos para cada uno de ustedes, estimados amigos, amigas. Por eso tratamos de que la música, lo que nosotros aquí también orientamos, sea dirigido netamente a usted. Porque usted necesita, estimado amigo o amiga, conocer acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien entonces, 76-91-91 es la línea que nos une. Hoy les regalo estos dos lindos videoclips, uno del Cuarteto Pentecostal y dos de Armonía Celestial. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Manuel López. Manuel López. ¿De qué parte me llamas Manuel? El Milagro, supuesto. Muy bien. ¿Qué tal está la sintonía por el Milagro, Manuel? Muy bien, bien. Una sintonía muy buena. ¿Tienes saludos, Manuel? Sí, para la familia López. Muy bien. Gracias, Manuel. Gracias. Muy bien, entonces, un cordial saludo para la familia López, que está en plena sintonía de lluvia de bendiciones. Aló, buenas noches. Aló, pastor. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Cecilia Lozano Benítez. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. ¿Tienes saludos, Cecilia? Sí. Saludos para su familia, para mis abuelitos, para mi mamá, para mi papá, para mí y para mi familia. Cecilia, para ti también será un saludo, ¿o no? Sí. Muy bien. Gracias. Gracias, Cecilia. Gracias. Muy bien. Un cordial saludo, entonces, para la familia López, que está en plena sintonía de lluvia de bendiciones. Aló, buenas noches. Muy bien. Proseguimos con lluvia de bendiciones 76-9191. Aló, buenas noches. Marco Antonio Pérez. ¿Tu nombre? Marco Antonio Pérez. Marco Antonio Pérez. ¿De qué parte me llamas, Marco Antonio? Presidente. ¿Qué tal está la sintonía por ahí, Marco Antonio? Muy bien. ¿Qué programa estás viendo? Lluvia de bendiciones. ¿Tienes saludos, Marco Antonio? Sí, pero nos lo pide. Muy bien. Gracias. Gracias por tu comunicación. Muy bien, entonces, las llamadas están ingresando al 76-9191. Hoy les regalo estos dos lindos videoclips. Gracias a lluvia de bendiciones. Saludos, buenas noches. Un poquito más fuerte. Buenos días. A ver, ¿tu nombre? Gracias, Fabián. ¿Perdón? Yolanda Fabián. Si un poquito más fuerte. Yolanda Fabián. Yolanda Fabián. ¿De qué parte me llamas, Yolanda? De Coyco. De Coyco. ¿De qué lugar? De Americana. Muy bien. Gracias, Yolanda. Gracias por tu comunicación. Muy bien, 76-9191 es la línea que nos une. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Niki Lozano. Niki Lozano. ¿Cuál del videoclip te gustaría ganar, Niki? ¿El Cuarteto Celestial o Pentecostal? Pentecostal. Pentecostal. Muy bien, Niki. Gracias. A ver, aprovecha. Que están viendo lluvia de bendición. Y para Rodrigo, para mi hermana Mariela, para Rodrigo y para Lidio Javier González, para Antonio. Muy bien, gracias, Niki. Gracias. 76-9191 es la línea que nos une. Hay que visitar Estética Unicex Estrella, donde ahí pues usted encuentra la profesional, la estilista Ana Cuadra Pérez. Eso está ubicado en Girón, Santa Marina. Estética Unicex Estrella. Aló, aló, buenas noches. ¿Con quién? ¿Con quién tengo el gusto? Con Ángelo. ¿Ángelo? Sí. ¿Tu apellido? Merino. Merino. ¿Tienes saludos, Ángelo? Para toda mi familia. Para toda tu familia. Gracias, Ángelo, gracias. Hay que visitar entonces Estética Unicex Estrella. Estrella, donde ahí las damas salen más bellas de las que llegan ustedes a ingresar. Aló, buenas noches. Aló, hermano, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Roxana Laico. Roxana Laico. ¿De qué parte me llamas, Roxana? De Costco. ¿De qué lugar? Las Canteras. De Las Canteras. ¿Qué tal está la sintonía por las Canteras de Lluvia de Bendiciones? Muy bien, hermano. ¿Tienes saludos, Roxana? Sí. A ver, aprovecha. Para mis tíos. Muy bien. Gracias, Roxana, gracias. Muy bien, si se trata de útiles escolares, de regalos, hay que visitar, pues, Librería Yesdin, que está al frente de la Plaza de Armas del Distrito de Cochco. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Edith Cruz. Edith Cruz. ¿De qué parte me estás llamando, Edith? San Luis. De San Luis. ¿Qué tal la sintonía por San Luis? El San Luis. ¿O ya nos han cambiado? No, nosotros siempre lo miramos todos los días, su programa es de Dios. Gracias, Edith. ¿Tienes algunos saludos? Buenos saludos para la familia Cruz Montes, para la señora Gonzalo, para Ana Cruz y para la señora Fortunata. Muy bien, gracias, Edith. Gracias, ¿ah? Muy bien, proseguimos con Lluvia de Bendiciones 76-9191 es la línea que nos une. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, José. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con José Reyes. José Reyes. ¿De qué parte me llamas, José? De la calle San Luis. Muy bien. José, ¿tienes algunos saludos? Un saludo para mi mamá, que está de viaje y para todos mis bebés. Muy bien, José, gracias por tu comunicación. 76-9191 hoy les regalo, pues, estos dos videoclips de Armonía Celestial y el Cuarteto Pentecostal. Aló, buenas noches. Buenas noches, Pastor. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ana Olivares. Ana Olivares. ¿De qué parte me llamas, Ana? De Cosco. ¿De qué lugar? Parte Playa. Parte Playa. ¿No me estás llamando de la mar, a lo mejor? No, de la garita. De Caleta Cosco, ¿cierto? De Caleta Cosco. ¿Qué tal está la sintonía por ahí, Ana Olivares, por Caleta Cosco? Hola, Pastor. ¿Qué te gustaría ganar? ¿Qué video? De los... ¿Del Cuarteto... Celestial o Pentecostal? Celestial. Celestial. Muy bien, entonces, tu nombre está registrado. Gracias, Ana. Gracias. Gracias.